Dios mío Invasión Colombiana ¿Es todo esto? Durante octubre, Colombia invade Comedy Central ¡Esto es Esparta! Cada semana, lo mejor de la comedia colombiana en el canal de la comedia mundial ¡Estemos ahí! Comedy Central Stand-Up Invasión Colombiana Sábado 10pm Colombia y México Esta semana, Pamela Ospina Cuando uno va a comprar zapatos entonces va y los compra que es en un espejito y todo bajito Nadie le ve a uno en la calle, en los tenis Y Alejandro Riaño Es metrosexual, es un man que está a un metro de ser homosexual En Comedy Central, el stand-up es nuestra religión